Y ahora nos vamos a nuestros sistemas, ya tenemos un sprite, ahora vamos a intentar hacer que se mueva, vamos a hacer un sistema de físicas por ejemplo, pero no tenemos físicas porque nuestras entities que están definidas aquí no tienen velocidad, vamos a añadírsela por ejemplo, podemos añadir un vx y un vi, de momento las vamos a poner por defecto a 1 para que tengan una velocidad y vamos a crear un sistema de física. Medimos uno, ya tenemos hecho uno de render, pues me lo copio para ahorrar. Todo esto no me hace falta que son las constantes de los colores. Voy a llamarlo a todo esto physics system. No necesito un ancho y el alto para el physics system. Bien, esto no me hace falta, esto tampoco, esto tampoco. Un update. Perfecto. Lo de arriba sobra ¿no? Memory fuera, cstd fuera, ya está. Declarado. ¿Os parece bien este physics system? ¿Añadiríais algo más? Un init, podríamos añadirle un init, de momento mi init es mi constructor, que no lo tengo hecho pero voy a hacerle un init al constructor, ya está. Arreglado. Mira, vamos a hacerlo bonito, así. ¿Vale? Y como ese es default, este que es el destructor, fuera. Regla, no declaro destructor, regla del cero. Si no tengo que definir ninguna función especial destructor, constructor de copia o asignación, ni constructor de move, ni asignación de move, es decir, de revalues, no construyo ninguna. Poner un destructor, aunque sea por defecto, en una clase donde no voy a hacer nada más que la destrucción por defecto, obliga al compilador a generar código distinto, que es peor, porque asume que va a ser destruido de forma explícita. ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? Dime. ¿Tú no quieres que de ninguna manera se cree un physics system de esa manera? Que no se pueda utilizar el constructor, ¿por qué? ¿Por qué no querrías utilizar el constructor? Tú quieres tener un tipo de objeto que no se pueda construir sin pasarle parámetros. ¿Vale? Para eso le ponemos parámetros al constructor, ¿no? Si quisiéramos que solo se construya con parámetros, le ponemos parámetros al constructor y ya está. A ver, repite. O sea, tú quieres que el physics system cuando se construya tenga parámetros, pero no quieres ponérselos cuando lo construyas. No, lo que quiero es que nadie pueda crear un physics system sin pasarle parámetros. Que nadie pueda crear un physics system sin pasarle parámetros. Vale, son dos cosas distintas. Si tú no quieres que el constructor se pueda usar, o si tú no quieres que nadie pueda construir un physics system sin pasarle parámetros. Son dos cosas distintas. Pero si tú no quieres que nadie lo pueda construir sin pasarle parámetros, le pones parámetros al constructor y entonces es obligatorio pasar parámetros para construirlos. Y ya está. no necesitas más nada si tú no quieres que la gente pueda construir physics systems entonces lo haces privado constructor privado nadie puede construir physics systems y luego dirás ¿y cómo construyo algo que nadie puede construir? utilizando un friend es decir, harías una clase friend que es la única que puede utilizar los métodos privados y eso se hace a veces para hacer fábricas de modo que tú puedes construir pero solo hay una clase que puede construir esos objetos los demás no eso te permitiría en un motor evitar que los usuarios creen objetos de un determinado tipo si tú no quieres solamente los puede crear la interfaz que tú des que los crea ¿vale? pero eso, constructor privado clase friend que es la única que puede acceder a métodos privados ¿vale? physics system hemos dicho que default esto no hace falta bool physics system update que tiene un game context el game context necesitamos que esté incluido ¿vale? ¿qué tiene que hacer nuestro physics system? el movimiento ¿vale? ¿cómo lo hacemos? ¿vale? ¿qué es lo primero que necesito obtener de aquí? ¿sí? están en el manager pero eso nos da igual porque se lo pedimos a game context ¿sí? ¿vale? ¿qué hago? ahora para cada entity misterio ¿se queja? ¿por qué se queja? ¿por qué se queja? ¿por qué se está quejando? miradlo aquí bien porque es const const fs entity t las entidades que estoy recibiendo son const ¿por qué? por dos motivos, primero estoy pasando una referencia constante al game constest, con lo cual esta referencia no me permite llamar a ningún método de game context que no sea const y los métodos const de game context, si me devuelven datos me los van a devolver como const ¿él? a ver, vamos por partes dime no puedo hacer tampoco un set con ningún valor de aquí porque lo que estoy recibiendo es constante y si llamase a un método que cambiase ya no sería constante no puedo llamar a ningún método que no sea const conclusión en este caso sí tengo que quitarle el const por una razón muy sencilla es porque tengo que modificar el sistema debe modificar las velocidades de las entidades si no modifico las velocidades de las entidades no puedo hacer nada con ellas ¿vale? así que el game context que recibo no puedo recibirlo como const tiene que ser un game context que no sea const a ver eso para empezar este game context no puede ser const y ahora en el game context yo tengo un getentities const ¿si? diría le quito el const const eso es este está bien para todos aquellos que quieran acceder de solo lectura entonces tengo que crear otro método que no sea const ¿vale? tengo otro método pero como ahora lo he añadido la interfaz este método hay que implementarlo en el objeto que implementa game context todos los que implementen game context tienen que implementar ahora este método de aquí así que me voy al main a este el entity manager que es el que lo implementa y ahora el entity manager tendrá que hacer este otro método que no es const y que va a hacer básicamente lo mismo que este ahora cuando yo llame con un objeto que no es const este llamará aquí cuando llame con un objeto que es const llamará aquí porque el const solo puede llamar a métodos const y el otro puede llamar a métodos que no son const así es que ahora puedo si todo va bien modificar ya puedo modificar ¿vale? si el compilador no se queja que se quejará a lo mejor de otras cosas digo yo que me include physicshpp que está mal puesto claro porque esto está en sis y ahora se queja de no haya declaración de una función que devuelve void ¿qué pasa? claro tengo un bull aquí que además lo tengo y ¿qué significa ese bull? no sabemos ni lo que significa ¿no? así porque sí true ¿por qué? porque en este physics system no significa nada porque estamos empezando a ver otro de los pequeños problemas de la definición de interfaces definimos una interfaz cuando todavía solamente teníamos una necesidad pero cuando la necesidad se expande la interfaz se complica porque tiene que ser genérica para todos con esto hay que tener cuidado entonces ¿qué ocurre? que este bull de aquí si no os acordáis yo os hago memoria aquí en el render resulta que tenemos una llamada update que devuelve un bull y este bull de la llamada update es el que estamos usando en el main para devolver esto de aquí que es si hemos pulsado o no la tecla escape que es la de salir que eso es lo que devuelve el ptc process events básicamente así de sencillo entonces como ese bull tenía un propósito que era solo para eso aquí devuelvo true y ya está porque a nadie le va a importar lo que devuelve el physics system pero ya estamos viendo que tenemos un problema y esto ojo esto nos tendría que encender una alarma y decirnos la interfaz está mal planteada hay que rediseñar la interfaz porque no tiene sentido que haya gente que tenga que devolver cosas innecesariamente ¿vale? y esto nos va a pasar mucho porque diseñaremos cosas y cuando llegue el momento de usarlas resulta que eran para un propósito y nos tiende a los demás ¿vale? ¿vale? ¿está hecho ya mi physics system? lo único que se modera muy rápido ¿está hecho? no sé voy a probar al llegar al borde igual nos morimos eso es tendré que llamar al update de physics system entonces aquí while render update tendré que tener también un physics system ¿no? yep pasamos el game context y que lo actualice ¿no? ¿sí? ¿y ahora ¿por qué se queja? ¿ahora ¿por qué se queja? un while variable render no es un nombre de tipo render ojo en el otro fichero me había comido una llave ¿en cuál? ¿en el physics? a ver aquí sí es cierto muy bien bien visto ¿funcionará esto? zasca ¿qué ha pasado? make clean voy a hacer un clean aunque mi sospecha es que eso no va a ser demasiado efectivo pero bueno quizá haga algo siempre hay que probar vamos a ver ¿no? hace algo ha hecho algo más pero bueno hemos llegado a violar el segmento igualmente no pasa nada ¿qué nos falta? ¿él? vale un momento a ver el problema que sale es que nosotros nuestra memoria de vídeo la hemos reservado en un array tenemos un array sin más que es la memoria de vídeo cuando mi sprite baja llega un momento en el que la última línea del sprite la pinto fuera del array al intentar pintar fuera del array violación de segmento es lo que me está pasando ¿vale? simplemente tendría que evitar que mi mi movimiento dé lugar a salirse ¿esto lo debo de hacer en el physics system o debería de hacer un collision system? debería de hacer un sistema de colisiones ¿no? vale vamos a hacer un collision system rápidamente que nos va a costar más o menos lo que nos ha costado el physics poquito sobre todo porque no tenemos muchas cosas ahora mismo vamos a hacer un collision collision system t ¿vale? esto lo copiamos new file collision cpp ¿vale? incluye collision y aquí collision system t y ahora para todas las entidades en el collision ¿qué hago? no me gusta más vx tengo que hacer algo distinto quizá esto es lo que querías decir ¿no? ¿con qué comparo esto? con el ancho de la pantalla que mi collision system no lo tiene bueno voy a ponerlo a mano y luego me apaño ¿no? ¿cuál es? lo puedo sacar del game contest sí pero no tengo no tengo interfaz en el game contest para eso pero lo podría sacar la velocidad ya está sumada physics actualizará primero y ahora yo tengo que comprobar si mi posición nueva se sale de la pantalla que por eso hemos hecho dos sistemas uno de colisión y uno de movimiento el de movimiento solo mueve el de colisión solo colisiona tendré que restarle la velocidad pero si pasa que esto tiene que ser mayor que mayor que el ancho de la pantalla hemos puesto a mano lo corregiremos ahora en un momento main 360 y 640 el ancho 640 más sí algo más cambiar la velocidad también así y otro igual pero con la i efectivamente y esto es 360 ¿sí? hará falta hacer uno si es menor que cero ¿no? o sea esto de aquí y esto va a funcionar si pongo Lord ¿tengo que invertir? yo tengo otra pregunta ¿esto va a funcionar? una pista esto es una pista así a ojo lo que acabo de poner en el tooltip es una pista es un signer ¿cuándo va a ser menor que cero en un signer? never ever jamás o sea esta comprobación es ridícula nunca va a suceder jamás ¿qué va a pasar cuando yo a un signer le reste uno? se va a ir al máximo valor y entonces cuando se vaya al máximo valor esto de aquí va a ser también verdad porque va a ser mayor que 640 porque es el máximo me ahorro la comprobación de menor que cero porque nunca va a ser menor que cero ¿debería funcionar esto o me lo estoy inventando todo? ¿el? falta un punto y coma dos uno aquí y otro aquí aquí ¿vale? bueno vamos a meterlo en el main a ver qué pasa bien necesitamos un collision systemt ¿no? ya tenemos collision y ahora nos falta incluirlo ¿funcionará? ¿apuestas? ¿cuántos creéis que funcionará? ¿cuántos creéis que petará? división de opiniones vamos a verlo si es igual a cero pierde un píxel pero a mí me interesa más saber qué ha pasado se ha ido una coordenada negativa y no se ha ido una coordenada negativa sí pero pero uy ¿qué es esto que rastras? vamos a ver ¿qué ha pasado exactamente aquí? yo he dicho que esta condición se cumpliría tanto cuando me paso por el alcho o sea cuando voy al límite derecho y el de abajo como cuando vaya al de arriba porque en ambos casos esto es una variable sin signo y esta variable sin signo cuando sea menor que cero tendrá el valor máximo es decir no va a ser menor que cero sino va a pasar de cero al máximo eso es lo que yo estaba diciendo antes de me lo estoy inventando y nadie se ha dado cuenta si esta variable de aquí edx le resto uno cuando vale cero se irá al máximo pero ese máximo como las variables son circulares y como lo habéis hecho también en el ensamblador sabéis el máximo será ffff lo que sea la variable si a eso le vuelves a sumar uno es cero y si le sumas el ancho vuelve a ser algo positivo y ese algo positivo no es mayor que 640 sin embargo yo estoy en la coordenada menos uno que curiosamente como esto es un signet no es la menos uno es la ffff mogollón que cuando suma pues me escribo en algún lugar random muy lejano de la memoria básicamente así es que esa comprobación exactamente no me vale ¿qué comprobación tengo que poner aquí? ¿qué comprobación puedo poner para estos dos valores? que sean sin la suma evidentemente igual igual a cero no me gusta porque no quiero cargarme un píxel quiero rebotar en el píxel cero dilo con que la propia coordenada sea mayor que el ancho ya es que la coordenada está fuera fuera tanto si se ha pasado que no va a ocurrir porque con el ancho ya la detectamos como si se ha ido a negativos que no son negativos sino máximos ¿sí? ¿se entiende? eso es lo que había que haber comparado antes en su caso con lo que hubiera funcionado pero como estábamos sumando el ancho un FFFFFF más cualquier cosa positiva se nos vuelve a ser positivo y menor que 640 ¿se ha entendido? ¿quién no lo entiende? ¿sí? ¡uh! ¿para qué pasa? Collision 14 ¿se ha ido algún gazapo por aquí? ¡ah! el for me he comido el me he comido otra vez un cierre ahí tenemos nuestro super sprite moviéndose a una cantidad de fotogramas interesante va más lento ¿quiere decir que se está ralentizando? ¿sí o no? ¿se ralentiza o no? ¿sí? ¿queréis que se ralentice? ahí vamos ahora lo vamos a ver ralentizado de verdad porque Valgrin nos introduce una especie de máquina virtual en la ejecución y eso penaliza bastante Valgrin es muy potente pero esa potencia tiene un coste ¿vale? ahora nuestro amigo va bueno vamos a ver ¿qué pasa? ¿algún leak? no